¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero nuevamente estén excelentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el interés compuesto. ¿De qué se basa el interés compuesto y por qué realmente es muy interesante? Bueno, Albert Einstein decía que era la maravilla del mundo, así que hay que tomarlo en cuenta. Adicional a eso, a lo que nos decía Albert, tenemos que tomar en cuenta que realmente es una forma sencilla, estable, escalable de volverse millonario. No tienes que matarte toda la vida detrás del dinero, sino que el dinero se mande toda la vida detrás de ti. Recuerda que él debe de trabajar por ti y una de las formas de hacerlo para lograr grandes riquezas es a través del interés compuesto. Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo. Como les comenté amigos, vamos a hablar de lo que es el interés compuesto. ¿De qué se basa esto y qué se diferencia entre el interés simple? El interés simple es una cierta cantidad de dinero del cual lo dejas a un plazo fijo, tranquilo, anualmente. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta sobre el interés compuesto es que el mismo se tiene que reinvertir. Es una bola de nieve que va cayendo y va creciendo. Es ese efecto el que nos va a hacer tener cada año mucho mayor ingreso. Lo otro que si tú lo tratas a corto plazo, es decir, uno sin seis años, realmente no va a haber mucha diferencia entre el interés compuesto y el interés simple. Porque realmente uno crece de forma estable y al principio el interés compuesto también es con pocos intereses. Pero a medida que pasan los años, este se va subiendo e incrementando su valor. Por eso es que se ve una vertiente mucho mayor en la gráfica. Ahora bien, lo otro que tienen que tomar en cuenta es, como les dije, tienen que tenerlo por años. Realmente no es algo de que, bueno, lo dejé hoy y mañana me voy a ser millonario. No, realmente no. Necesitas 20, 30, 40, 50 años para lograr tener una gran cantidad de suma de dinero en el mismo. Y adicional, si tú le puedes apalancar un poco en el sentido de que le aportas un capital mensual o cada vez que puedas, podrás incrementar ese valor y adicional reducir el tiempo para llegar a la meta que vamos a decir que sean un millón de dólares. Entonces veamos lo que le estoy diciendo, tanto el interés simple como el interés compuesto en la calculadora de interés compuesto. Como les comenté, aquí hay una calculadora de interés compuesto. Vamos a colocar que lo que nosotros hacemos es tan sencillo como que, bueno, invertimos 10 dólares diarios por todo el año. Vamos a poner que sean 3,600 dólares. Con una renta fija de lo que tenemos un interés de 10%. Es decir, nosotros obtenemos 360 dólares anuales. 360 por 30 años lo que vamos a obtener son 10,800 dólares. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos reinvirtiendo el interés que obtuvimos, la ganancia, sino que lo que hacemos es retirarlo o mantenerlo aparte. Y lo que dejamos invirtiendo fijo son 3,600 dólares. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Dónde está esta magia del interés compuesto que es muy genial? Es que lo que yo les digo, por lo menos si uno a través de los años colocamos, como lo habíamos calculado, a 30 años sin ningún tipo de aporte tan sencillo como eso, sino que lo que hacemos es reinvertir la ganancia sobre la ganancia, el interés sobre el interés, ¿correcto? Vamos a obtener 62,818 dólares. Si se ponen a ver, estamos hablando que literalmente el interés acumulado fueron de 59,000 dólares. 59,218. 48,000 dólares de diferencia. Estamos hablando que son relativamente casi 6 veces más lo que obtuvimos al utilizar el interés compuesto. No tienes que tocar de verdad tu capital, ni los intereses, ni nada. Solamente dejarlo reinvertir, reinvertir y le vas colocando el mismo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer adicional para que no sea tan fuerte? Y como yo, por lo menos nosotros le hemos explicado varias veces a las personas que han pedido nuestras asesorías, es lo siguiente. Si nosotros colocamos 300 dólares de inicial y tenemos cada año una revalorización del 10%, tan sencillo como eso, y cada mes le colocamos 300 dólares, tan sencillo como eso, lo que vamos a hacer es obtener en el año, vamos a colocar aquí 35, obtener la cifra de un millón de dólares. Si se ponen a ver, no es difícil lograr ninguno de estos montos, porque estamos hablando que son 10 dólares diarios. Vas a dar una aportación de 120,000 dólares y vas a lograr unos intereses de 955,387. Como les dije, si ven, el primer año al final termina siendo la misma cantidad, 300, aquí vienen las aportaciones. Y a medida que se van incrementando los años, también se pueden ver aquí, el interés acumulado va a ser muchísimo mayor. Aquí está, 390, aquí 786, 1,200, a medida que pasan los años. Ya en el décimo año ya tenemos unos intereses de 5,000. Veinteavo año, tenemos unos intereses de 20,000. Pero la magia ocurre es a medida que va ocurriendo el tiempo, mientras mayor sea el tiempo, aquí está todo lo que hemos obtenido acumulado en intereses. Es súper genial. Y de verdad, por lo menos, le ayuda bastante a lograr un capital mucho mayor, porque ven que hasta en el último año ya tenemos 857,000 dólares solamente en inversión. Y adicional, pueden ver que aquí tienen en un solo año 89,000 dólares de intereses exclusivos para ello. Si tú mantienes una buena relación en el sentido de vida y dejas esto para futuros, podría incrementarse mucho más. Y yo te estoy diciendo que por lo menos, claro, estás tratando de una cantidad que es literalmente un poco baja, que son 300 dólares mensual, iniciar con 300 dólares. Pero si tú tienes un aporte mayor, tienes mayor ingreso, podrías dedicaros a colocar 1,000 dólares. Y mensualmente colocamos 1,000 dólares solamente en el interés compuesto para poder añadir y acelerar un poco el proceso. Estamos hablando que, bueno, ya a los 35 años tenemos 3,600,000. En 10 años obtenemos lo que son 212,000. En los 20 años obtenemos 762,000. En total, en el año 23, es donde vamos a obtener el millón de dólares. Es decir, 12 años antes de lo que hayamos calculado si fueran 300 dólares mensuales. Del cual sirve bastante. Ojo, lo que tiene que ver muy importante es lograr por lo menos un interés del 10% anual. Según se preguntan, ¿cómo consigo yo un ratio que pueda mantenerse en 10% anual sobre mi capital? Realmente hay lo que son los fondos indexados, que es una inversión tranquila, escalable y duradera en el tiempo. Son fondos que están indexados literalmente a los índices que si el SP500, que son las 500 empresas más grandes. Ejemplo que les puedo dar en este momento. Y si ven, vamos a colocarlo aquí para que vean algo muy interesante. ¿Por qué les digo que es a largo plazo? No es que todos los años va a dar 10%, no. Sino que a lo largo del tiempo, el promedio que obtienes en esos años, es del 10%. Es decir, vamos a calcular como si fuera del año 2000. En el 2000, enero, si yo lo hubiera trabajado hasta la crisis en el 2008, si me equivoco, si es de la crisis, miren que tuve una pérdida literalmente del 50% del capital. Es decir, que por 8 años estuvimos perdiendo. Yo me retiré, no quiero ver más esto y me salí. Ese es el error de muchos, que realmente lo que es el food se los come. Entonces, ahora bien, si nosotros trabajamos, es hasta el día de hoy. Ni siquiera el día de hoy, vamos a calcularlo en enero. Nosotros lo calculamos por año. Aquí está, enero, no, enero, abrió aquí. Tenemos 223% de incremento. Ahora, 223 entre 21 años que van, son lo que son los 10,61. Y unos 10% realmente, en lo que uno termina obteniendo en un promedio anual a lo largo del tiempo. Es decir, que aquí estamos hablando de 21 años. Y si tú en el 2000 hubieras empezado a realizar este interés compuesto de 300.000, lo que sea. Bueno, por lo menos aquí ya tenemos el de 1.000 dólares. Estaríamos hablando que tú tuvieras en tu capital, tu patrimonio, muy tranquilo, fueran de 950.656 dólares. Quiere decir que con el interés compuesto sí se puede lograr magia. Sí se puede tener la octava maravilla del mundo y de estar de una forma tranquila y seguir generando este tipo de interés. Ahora bien, ¿te puedes retirar con ellos? Sí. Capaz tú preguntas, bueno, pero ¿tengo que pagar impuestos o tengo que seguro declarar algo adicional? Sí, claro, sí hay que declarar y pagar impuestos, pero los impuestos se pagan una vez vendes. Y tú lo más seguro no vayas a vender todo el capital que tienes invertido, todos los índices, no lo vas a vender. ¿Qué vas a hacer? A medida que va pasando ya después del millón, vas a obtener, como estamos aquí hablando, aquí está, 107.000 dólares anual. Si tú divides 107.000, vamos a dejar que lo dejamos hasta ahí, entre 12, estamos hablando de 8.916 dólares que tienes mensual, del cual se recomienda utilizar para gastos fijos, fuera de la inversión y demás, un 30%. 2.600, 2.700 dólares sobre eso es lo que tú vas a declarar mensualmente tus impuestos y van a ser bajos. Entonces tú vas a poder seguir teniendo tu capital, tu fortuna, tu resguardo, sin pagar ningún tipo de impuestos y vas a poder vivir de forma tranquila. Y adicional allí también vas a percibir mayor ingreso porque vas a seguir creciendo un poco más lento, pero vas a seguir creciendo, no lo estás deteniendo. Sencillamente te está dando para vivir tu vida tranquila y que puedas disfrutar. Adicional a todas las inversiones que ya tengas establecidas, que como nosotros invertimos en criptomonedas, en tiendas online, sistemas afiliados y demás. Entonces todo eso, todo lo que tú tengas digital, que es lo que es donde nosotros nos especializamos, es donde tienes que aprovechar esos momentos porque te dan mucho mayor tiempo para disfrutar tu vida y adicional también para dedicarle menos tiempo y dejar el dinero trabajando por ti. Como les comenté, esto es lo que es el interés compuesto. Realmente es muy genial porque te da esa facilidad de generar una riqueza a través del tiempo de una forma de que el dinero, como les digo, trabaja por ustedes. Entonces traten siempre de tener algún tipo de inversión pasiva, tranquila, que sea escalable en el tiempo, que les dé seguridad. O sea, dediquen por lo menos de la inversión un 40% o hasta 60% de su capital para este tipo de inversiones. Y el otro 40% lo podrían tener en lo que son inversiones un poco más de alto riesgo, que dan un porcentaje mayor de ganancia. Y así podrán establecer un equilibrio sin tener una pérdida grande de un capital, sino que pueden seguir escalando y escalando a medida que pasa el tiempo. Uno agarra mucha más sabiduría y mayor experiencia. Usemos siempre esto a nuestro favor. También los invito a que nos sigan en nuestro Discord, donde estamos creando una comunidad para llevar a cabo todo este tipo de inversiones pasivas y digitales. Donde tengamos que dedicar poco tiempo, delegar cada trabajo que se realice y tener un beneficio y disfrutar también parte de la vida. Porque nada ganamos estando detrás de un monitor, matándonos para literalmente consumir unas pantallas y ya. No, realmente la vida disfruta. Entonces de eso se trata. Adicional, también les voy a dejar en la descripción lo que son los links de calculadores de interés compuestos para que puedan observar y manejar, administrar de forma correcta cómo van a generarse capital. Por otro punto, el próximo video va a ser literalmente sobre los fondos indexados para que aprendan a invertir en ellos y puedan iniciar de forma ágil y estable esta inversión de forma pasiva, tranquila y como les digo, escalable. ¿Necesita tiempo? Sí. Pero el tiempo de verdad paga. Y es lo mejor cuando pones a dedicar tu dinero y tu tiempo en esto. Porque tal cual fue Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los que más aplica a esta estrategia. En medida que iba pasando el tiempo fue que hizo una gran fortuna de billones de dólares. Es gracias al interés compuesto. Fue tan tranquilo como, bueno, comprar cuando todo el mundo estaba vendiendo y vender como todo el mundo estaba comprando. Es muy sencillo. El mercado a veces nos da dolor de cabeza. Pero quédense tranquilos y traten de entenderlo. Próximamente ya vamos a terminar nuestro curso de lo que son para las inversiones y trading para que también puedan iniciar en este mundo de una forma segura. Puedan tomar sus propias decisiones y saber qué hacen sobre el dinero de ustedes. Entonces, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.